con Diego Caen, que es el secretario de la Asociación Argentina de Oncología. Caen, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, Jairo Strachia, Yamira Segovia, los saludan desde Radio Con Vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Y sí, la verdad es que estamos preocupados como asociación. Hay que tener en cuenta que la Asociación Argentina de Oncología tiene más de 60 años, más de mil oncólogos a nivel de norte a sur, a nivel del país. Y la verdad es que no hemos sido ni consultados, ni llamados, ni absolutamente nada. Y se lanzó un nuevo ADMECUL, que digamos serían los tratamientos que los pacientes oncológicos deberían recibir sí o sí. Y bueno, nada, nuestra preocupación es porque hay muchas drogas actuales que mejoran la sobrevida, que mejoran la calidad de vida de los pacientes y no han sido incluidas, y no sabemos por qué no han sido incluidas, teniendo en cuenta que ADMAT, que es el Ministerio, las tiene aprobadas en Argentina y no la agregaron en ese ADMECUL. A ver, Caen, déjeme hacerle algunas preguntas que me surgen de esta información y de esta primera introducción que usted nos está haciendo. Lo primero que le quiero preguntar son, ¿estas drogas que no están incluidas y que usted dice que son de uso habitual para pacientes oncológicos en la Argentina, ¿ya estaban incluidas antes y salieron o nunca estuvieron incluidas y lo que se pretendía era que ingresaran y eso no sucedió? La realidad es que no estaban incluidas y pensamos que con esta actualización se iban a incluir y no fueron incluidas. Ajá, y esto no se puede leer, perdone y no lo tome a mal, pero esto no se puede leer como una presión de laboratorios para incluir en el ADMECUL determinadas drogas que ellos quieren favorecer por sobre otras y la ADMAT o el Ministerio de Salud se pone firme y dice no, 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 nosotros te autorizamos estas que son las que tienen eficacia y venimos trabajando regularmente y esta nueva con estos nombres de fantasía no ha lugar. Ahí está el problema. ¿Por qué ADMAT las aprueba y el ADMECUL no lo coloca? Porque si eso fuera así, ADMAT no debería aprobar esas drogas. ¿Por qué? Porque ¿en qué termina esto? Esto termina en el recurso de amparo de los pacientes porque Argentina está aprueba para el uso de una droga, pero nosotros lo ponemos dentro del ADMECUL. Caen, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. Lo que suele explicar el Ministerio de Salud hace referencia siempre al costo-efectividad. Por más de que esté aprobado de que sea una droga que funcione, se suele marcar, para incluirlo en un ADMECUL, hasta donde yo entiendo, si el costo que tiene ese medicamento justifica el nivel de efectividad que tiene versus otra alternativa que cumple igual o mejor esa función. ¿En este caso no le dieron esa explicación? No, no nos dieron y no hay estudios de farmaco-economía hechos en Argentina. Esto sería una buena explicación. Estaría muy bien si pudiéramos evaluar esos estudios de costos versus eficacia, porque las drogas que sacaron tienen mucha eficacia, están aprobadas para su uso, como te digo, a nivel mundial, y de varios laboratorios, no es un solo laboratorio, e incluso por esa efectividad las aprueba ADMAT. Y estamos hablando de drogas para pacientes, ¿de qué tipo de cáncer? De todos, de mama, de pulmón, de todas las patologías. Yo te explico lo que pasa a nivel mundial, a nivel mundial como Chile, como otros países, directamente, si no tienen costo-efectividad, el país no las aprueba para su uso por falta de costo-efectividad. El problema acá es que vos ADMAT te lo aprueba, entonces aquí lo que empieza a ver es la desigualdad de los pacientes, los pacientes en hospitales públicos van a ser tratados con algunas drogas, y los pacientes con prepaga o con mejores recursos van a ser tratados con otro tipo de tratamientos. ¿Por qué? Perdóneme, Caen, ¿por qué se da esa diferencia? Y porque cuando ADMAT, digamos, aprueba una droga para su uso, si un paciente tiene una prepaga muy alta o tiene un nivel económico muy alto, se va a pagar la droga, pero el paciente que está en el hospital público, como no está en el bar de MECU, no se lo va a poder pagar. ¿Se entiende la preocupación que tenemos? No hemos sido consultados, no hemos sido llamados, no hemos sido consultados, y no sabemos bien por qué esas drogas están dentro de ese bar de MECU. La solicitada es porque ellos, en su informe, dicen que esto ha sido consultado con las diferentes sociedades, y nosotros no hemos sido llamados, por eso fue la solicitada, digamos, sacándonos responsabilidades de ese bar de MECU, porque nunca nos llamaron. ¿Y cuánto, doctor, cuánto vale un tratamiento oncológico en la Argentina? Y supongo que usted me va a decir, hay disparidad de valores, depende de cuán avanzado esté el cáncer o qué tipo de cáncer estemos hablando, pero más o menos, ¿cuánto vale y cuánto se cubre, ya sea por obra social o por prepaga para quien la tenga? Mira, hoy hay una ley que tiene que cubrir el 100% de los pacientes aprobados, y la verdad es que los tratamientos, como decís, son muy dispares, pero puede llegar a medio millón de pesos el tratamiento mensual de un paciente oncológico, puede llegar a ese máximo, ¿no? Medio millón, seiscientos mil, setecientos mil. O sea, hay drogas, sí, que son muy caras, ya hay, digamos, drogas que son fármaco equivalente, o sea que los laboratorios van como haciendo equivalencias con otras drogas que bajan los costos, y bueno, siempre hay un trabajo en bajar los costos, pero la realidad es que los costos son altos. Pero bueno, si vamos a discutir costos, vamos a decir, bueno, este Bademecu no es porque a la Argentina no le alcanza, bueno, bárbaro, no entendemos por qué lo aprueba ADMAT. Acá lo que nosotros sacamos la solicitada, porque realmente no entendemos la causa por la cual se sigue haciendo un Bademecu tan acotado, y ADMAT sigue aprobando los medicamentos a nivel país. Y esto termina siempre en lo mismo, en pacientes que hacen recursos de amparo, porque la ley del 100% de medicamentos habla de la aprobación de ADMAT, pero el Bademecu no te lo incluye. Pero no son dos instancias distintas, perdóneme, porque ADMAT aprueba si una sustancia, un alimento, un medicamento, cumple las condiciones técnicas para estar en el mercado. Los Bademecu, hasta donde yo entiendo de mi... No, no es así. ¿La ADMAT no te dice que esto es lo que se tiene que financiar en el sistema? No, no, no. Si no es efectivo, si no es efectivo, la ADMAT no lo acaba. Está bien, pero le digo, la ADMAT no tiene voz de autoridad para decir esto es lo que el sistema tiene que financiar. Dice, esto se puede vender porque lo que dice que lo hace, lo hace, y no cumple ningún riesgo. No es que, hasta donde yo entiendo, la ADMAT no se mete con la financiación. ¿Quién tiene que pagar ni qué es lo que debe cubrirse? Está el cual. ¿Quién se tiene que meter con la financiación? Eso lo cubre el Ministerio de Salud, la Superintendencia, los distintos organismos del Ministerio de Salud. No la ADMAT. Nunca la ADMAT. ¿Entendés que estás aumentando la desigualdad? Está bien, pero lo que quiero decir es que usted usa como argumento, y tal vez es válido, pero a mí me suena extraño, que como el ADMAT dice una cosa, debería estar cubierta. Y la verdad que son dos tipos de mirada distintas. ¿Quién financia? Es un debate. Pero si una sustancia puede estar en el mercado o no, es otra cosa. Después entiendo que puede haber desigualdad y es un punto a atacar, pero no entiendo como un argumento... Es que ADMAT cuando aprueba una droga, uno tiene que presentar también la efectividad de la droga. Y el ADMAT está diciendo que esa droga es efectiva para su uso en cáncer de mama o en cáncer de cola. Está bien, pero no estamos discutiendo eso, doctor. Yo entiendo que la pregunta de Jairo es... ADMAT dice que esto es efectivo. Ahora, después hay un organismo que dice, bueno, esto se puede financiar dentro del médico o no, porque hay otras drogas similares y tan efectivas, que quizás son más económicas y que son las que están dentro de ese VADMECUM. Pero este VADMECUM incluye... Hay patologías que dejan prácticamente sin ninguna droga efectiva. Ah, bueno, eso es otro tema. Por eso, ¿cuáles serían esos, ese tipo de cáncer? Son muchos, pero en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, no se agrega lo que se llama inmunoterapia. Son muchas, en muchas patologías son donde han dejado drogas sin incluir que tienen demostrada eficacia. O sea, aumentan la sobrevida de los pacientes. No es que aumentan vivir un poquito más, aumentan la sobrevida de los pacientes. Y ese VADMECUM ha dejado afuera esas drogas. Bien. Si fuera un tema de posto sería bueno explicarlo, ¿no? Porque, bueno, habrá que explicarle a la gente que no se pueden pagar algunos tratamientos oncológicos. Suena raro, ¿no? Lo saco un segundo de esta disputa con el Ministerio de Salud y le pregunto, aprovechándolo, que usted es secretario de la Asociación Argentina de Oncología, ¿cuáles son los dos o tres cánceres más extendidos en la población argentina? ¿Y qué recomendación se le puede dar a la gente para tratar, obviamente, de no contraerlo o para averiguar si lo tiene en un estado embrionario? Por supuesto. Primero, el paciente o el individuo tiene que tener en cuenta si tiene factores de riesgo o no. O sea, si tiene factores hereditarios, si tu papá, si tu mamá, si tu tía abuela tuvo cáncer, vos tenés más riesgo de tener cáncer. Y después hay ciertos factores como la obesidad, como el sedentarismo, como el cigarrillo, como el alcohol, que te aumentan la probabilidad de tener cáncer. Los cánceres más comunes son en la mujer el cáncer de mama y en el hombre el cáncer de próstata. Dos cánceres que se pueden detectar tempranamente y de esta forma se cura el 99,9 sin usar ninguna de estas drogas caras de Bademecum. Digamos, si vos sos mujer, tenés 40 años y te haces una mamografía anual, una mamografía anual, no una cada 5 años, cada 6 años, vos detectás un tumor de menos de un centímetro, vas a cirugía y te curás absolutamente sin ningún tipo de autotratamiento. Bien, mamografía anual para las mujeres a partir de los 40. ¿Y en el caso del cáncer de próstata? El cáncer de próstata se hace lo que se llama un laboratorio que se llama PCA, mastacto rectal, a partir de los 50 años y se detecta también el cáncer de próstata localizado. Y así hay de muchas patologías, ¿no? El cáncer de colon también se hace lo que se llama sangre oculta en materia fecal, es un análisis que se hace específico y ahí se hace una endoscopía, ¿o no? ¿Y eso a partir de qué edad debería hacerlo la gente? A partir de los 45. Cada vez vamos bajando más las edades, ¿no? Porque esto es algo que hay que entender. El cáncer cada vez va bajando la edad de incidencia, se va volviendo más frecuente cada vez más joven, ¿no? Ah, ¿eso está estadísticamente probado o que cada vez...? Eso está estadísticamente probado. Hay dos cosas que están estadísticamente probadas y que preocupan. Que la edad cada vez baja más y que en el año 2030, si no cambiamos el hábito de vida, se van a triplicar los casos de cáncer. Bueno, ojalá sean pronósticos que terminen fallando por el bien de todos nosotros, nuestros seres queridos y de la población en general. Caen, le agradezco muchísimo la comunicación con Radio Con Voz y ojalá la disputa que hay en este momento con el Ministerio pueda ser saldada. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Era Diego Caen, secretario de la Asociación Argentina de Oncología. Bueno, tratando un tema muy sensible, muy sensible para la salud de todos los argentinos. Al principio, sobre la polémica, porque algunas drogas no están incluidas con el Bademecum. Bueno, él dio su posición. Vamos a buscar la posición también del Ministerio. Y por otro lado, contando, a mí me parece que siempre es importante a alguna gente, dirá, ya se sabe que te tenés que hacer una mamografía, que te tenés que hacer un estudio para cáncer de prótata a partir de determinada edad, pero nunca está de más.